Música Hoy estamos aquí en la Plaza Mayor de Segovia y tenemos con nosotros a Jorge Alexandre, uno de los abogados de UPyD en los casos de Caja Segovia y de Bankia. Jorge Alexandre González es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También es máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos y máster en Derecho Público. Ejerce como abogado y asesor parlamentario de UPyD en el Congreso de los Diputados, ha sido colaborador en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y ha publicado una monografía sobre el proceso legislativo penal en España, así como otros artículos de investigación y divulgativos en los ámbitos del derecho penal, constitucional y de las nuevas tecnologías. Buenos días Jorge. Buenos días. Gracias por estar aquí. A vosotros. Bueno, debido a la avalancha de preguntas que hemos recibido de los internautas, 11 nada menos, yo solamente te voy a hacer una pregunta de mi propio cuestionario, y es si tenéis contabilizado cuántos afectados hay por preferentes y subordinadas en Segovia, por cuánto importe y cómo pueden recuperar su dinero. Bueno, la verdad es que los cálculos para conocer los afectados por preferentes, en este caso en concreto, no existe una cuantificación oficial, lo que sí tenemos es una estimación de la cantidad en euros que se vendieron en preferentes en Segovia, que estaría en torno a los 50 millones de euros en preferentes. Como te digo, es muy difícil saber el número de afectados, porque normalmente, y tal como se produjeron las ventas de preferentes, la comercialización de este producto, pues se hizo siempre a gente mayor, y nos encontramos en esta situación con dos problemas fundamentales. Uno, que es gente muy mayor, tenemos muchos casos de gente que ni siquiera sabe que le han vendido preferentes, la han estafado y ni siquiera se ha podido enterar de que ha sido estafada. Y por otro lado, un cierto miedo o vergüenza, reconocer que nos han estafado, que es algo que nos pasa a todos. A mí el primero, cuando te engañan, un poco la sensación de decir, ¿cómo voy a decir que me han engañado? Entonces, eso hace una cuantificación en personas muy complicada, no tanto en cifras en cuanto a millones de euros, porque bueno, al fin y al cabo eso se puede calcular vía oficinas que comercializaron y demás. Entonces, estaríamos hablando de unos 50 millones de euros, que no es una cifra nada desdeñable en una provincia como Segovia, y sin embargo, no sabríamos decir cuántas personas, lo que sí se puede decir es el total, que estaríamos hablando entre preferentes de Banquia y acciones de Banquia, posteriormente estaríamos hablando de aproximadamente medio millón de estafados. Medio millón de estafados daría para llenar seis veces el Bernabéu. Es una cifra absolutamente dantesca que haya medio millón de estafados y que no se hayan puesto en marcha mecanismos automáticos por parte del gobierno para resarcir a estas personas que, como he dicho al principio, en la mayoría de los casos son gente mayor, gente sin recursos y gente sin medios ni conocimientos para poder reclamar el dinero que les han estafado. ¿Y cómo pueden recuperarlo? Bueno, es verdad, tu segunda pregunta. Para recuperarlo, la verdad es que, por desgracia, no hay que ser pesimistas, hay que ser optimistas en cuanto al objetivo final, que es recuperar el dinero, pero no hay que ser más pesimistas en cuanto al método. Bueno, como yo creo, como mucha gente sabe, nosotros interpusimos la querella contra Bankia en la Audiencia Nacional hace ya casi tres años y en esa querella lo que se pretende, por un lado, es que los estafados por la salida a bolsa y por las preferentes recuperen su dinero y, por otro lado, que los culpables de la estafa vayan a la cárcel. Una de las vías de recuperar las inversiones de estas personas puede ser personándose en la Audiencia Nacional en el procedimiento que ya está abierto a instancia de UPyD. Otra vía siempre puede ser la civil, que es normalmente la que otros abogados están recomendando. Aléjate del procedimiento de la Audiencia Nacional porque, al final, como ahí hay mucha gente y se dilucidan otras cosas, pues vamos a un procedimiento civil. Y la verdad es que en lo que hay que ser optimistas, como decía, es en el objetivo final porque en más del 90% de los casos se está devolviendo el dinero a los preferentistas que compraron preferentes. Lo cual da una clara muestra de que algo nos hizo bien y algo olía a chambusquina cuando se vendieron. Entonces, mi recomendación es que la persona que haya sido estafada lo ponga en manos de un experto profesional, que consulten las vías y que baraje la posibilidad de recuperar el dinero. Porque, como digo, es muy probable recuperar el dinero, pero hay que ser también realistas. El proceso hasta recuperarlo es un proceso duro, es un proceso que genera angustia, es un proceso, además, que tienes que costearte tu abogado hasta que al final ganes y te devuelvan las costas. O sea, no es tan fácil, pero por suerte no es tan difícil. En este sentido, Miriam pregunta, ¿qué posibilidades existen de que los accionistas de Bankia recuperen su dinero de la fianza de los 800 millones? Miriam tiene más preguntas, te las voy a ir haciendo poco a poco. Bueno, pues a Miriam lo que yo le diría es que los 800 millones de fianza que se han impuesto en Bankia, en principio es por la salida a bolsa. O sea, estaría afectado, o sea, ese dinero estaría, digamos, destinado a resarcir a los que compraron acciones en la salida a bolsa. O sea, también es cierto que muchos preferentistas les convirtieron las preferentes en acciones, con lo cual también se podría beneficiar de esa fianza. La fianza, lo que hizo el juez Andreu en la Audiencia Nacional es, ante la avalancha de peticiones de fianza pequeñitas de cada perjudicado que está personado en Bankia y más de 4.000 perjudicados en la Audiencia Nacional, pues claro, cada uno iba pidiendo su parte. Nosotros en ese caso, lo que hicimos desde UPyD fue pedir el total de la salida a bolsa. O sea, dígale a Bankia y al resto de consejeros que dejen consignada en la cuenta de la Audiencia Nacional el dinero de la salida a bolsa para que cada uno que quiera venir a reclamar su dinero sepa que tiene su dinero guardado por si, al final, el juicio es satisfactorio como nosotros creemos que va a ser. Entonces, eso, esa fianza está destinada, en principio, a las personas que se personen en la Audiencia Nacional. Eso no obliga a personas en la Audiencia Nacional. Como he dicho, por la vía civil se están dando muchas sentencias favorables para los perjudicados. Lo que pasa es que sí que es sintomático de que si ya en la parte penal han impuesto esa fianza, eso es una señal muy clara para los procedimientos civiles. De hecho, el juez Andreu, en su auto, en el que determina la fianza penal, hace un guiño muy claro a los procedimientos civiles, señalando que efectivamente hay una comercialización absolutamente irregular y que esa fianza queda ahí para resarcir las posibles perjudicados. Entonces, la fianza va a estar ahí para los perjudicados. Ello no obstá para que también utilicen la vía civil para reclamar sus daños a los que van, que también tendrá que hacer frente, igualmente. Miriam pregunta también ¿qué piensa de las declaraciones del fiscal de Segovia, donde dice que Herzog pidió perdón después de la imputación a instancia de la Fiscalía? ¿No lo considera usted del mundo al revés? Bueno, yo la verdad es que la pregunta no la he entendido bien, porque Andrés Herzog, que es el abogado principal de UPyD y es el responsable de Regeneración Democrática del partido, que yo sepa, no pidió perdón. Él lo que hizo fue unas manifestaciones muy duras contra el fiscal de Segovia, diciendo que no estaban haciendo su trabajo por el caso Caja Segovia, en este caso fueron por los casos. Y lo que nos encontramos fue que la primera persona imputada por los desfalcos que hubo en Caja Segovia resulta que es el abogado de la acusación que está impulsando o que pretende impulsar una investigación para que se sepa por qué Caja Segovia ha acabado en la ruina. O sea, es una cosa, efectivamente es el mundo al revés, eso es que no hay ninguna duda y desde luego yo creo que Andrés Herzog no pidió perdón, se ratificó y por supuesto archivaron el procedimiento porque, hombre, solo faltaba que encima no puedas ejercer tu libertad de expresión. La última pregunta de Miriam es ¿hay alguna posibilidad de que los ocho magníficos no cobren sus millonarios planes de pensiones? Bueno, pues yo creo que sí, que hay posibilidades y las posibilidades pasan porque el procedimiento que se está siguiendo en el jugado de instrucción número dos, con una lentitud pasmosa, o sea, hay una pasividad por parte de la instancia judicial absolutamente pasmosa, continúe su camino, no esté parado como está ahora, continúe su camino y al final haya una sentencia en la que se les condone por administración desleal y se declaren nulas esas indemnizaciones, prejubilaciones, beneficios en general que se autoadjudicaron en perjuicio claramente de la caja. Yo creo que sí, que hay posibilidades de que no lo cobren y todo pasa porque el procedimiento pues siga su camino, no esté parado como está ahora. Enrique pregunta ¿por qué los preferentistas de Segovia no se han echado a la calle? ¿Considera que todo el trabajo desarrollado por UPyD en Segovia tendrá resultados electorales o por el contrario entiende que la corrupción no tiene coste político? Bueno, yo creo que aquí vamos a diferenciar un par de cosas. Por un lado, UPyD no se mete en querellas para tener réditos electorales. El objetivo de UPyD no es ir a juicios, no es tener abogados, aunque lo diga yo que soy precisamente uno de los abogados, no es tener abogados y estar en tribunales. El objetivo de UPyD es hacer políticas y políticas que beneficien a los ciudadanos. Lo que pasa es que lo que no podíamos hacer desde UPyD es empezar a hacer políticas para los ciudadanos sin que rindiesen cuentas los políticos corruptos que han estado gestionando, pues en este caso Segovia, pero esto es una cosa que se repite en todas partes. Entonces, a nosotros los réditos electorales yo creo que nos lo tiene que dar la gente en función de lo que hemos hecho. No de lo que prometemos o como prometen muchos partidos, sino de lo que ya hemos hecho. Pero extendiéndolo claramente de que UPyD con o sin representación va a seguir en el procedimiento de Caja Segovia y en todos los que está hasta el final, hasta que los corruptos devuelvan el dinero y además, si tienen que ir a la cárcel, vayan a la cárcel. Estefanía pregunta, ¿qué opinión tienes de las declaraciones que hizo en su día el señor Conde de los preferentistas tenían que asumir su riesgo como inversores? Bueno, el señor Conde, que es uno de los flamantes fichajes de Ciudadanos como ideólogos económicos con el señor Garicano, lo que demuestra en este caso es que vive en otro planeta. Vive en un planeta en el que él, claro, fue presidente de la CNMV y está en ese planeta, en el planeta de los que están por encima de cualquiera de nosotros, de los ciudadanos, que ven a los ciudadanos estafados como números. Son números que hay por ahí, que han hecho una inversión, han perdido, bueno, números, son euros en las cuentas de balances de las cajas, de la fusión de Bankia. No son personas. Este señor no son personas y las manifestaciones que hizo, que no me las sé de memoria, son bastante más duras de las que dice la persona que nos dice Estefanía. Son bastante más duras, son poco menos que se tenían que comer las preferentes, que era una cuestión de mala suerte y del mercado. Oiga, no, esto no es una cuestión de mercado, esto es una estafa y cuando hay una estafa hay estafadores. Así que, yo creo que después del tiempo que ha pasado y lo que ya hemos visto, lo primero que tenía que hacer este dirigente de Ciudadanos es pedir perdón por esas declaraciones y luego ya empezar a hacer política si quieren en el partido que él estime oportuno. Bueno, y también asumir responsabilidades dentro de la CNMV. Es verdad que él fue presidente en la etapa justo anterior a la venta de preferentes, pero es verdad que las preferentes han estado catalogadas como un producto normal de venta al público con su, digamos, en su mandato en la CNMV, con lo cual sí, efectivamente tiene responsabilidades, quizá no penales, quizá no penales, pero es que resulta que a lo mejor tiene responsabilidades políticas antes de haber empezado la vida política, lo cual ya sería, bueno, algo dantesco, como digo, pero lo primero que tiene que hacer es pedir perdón por las palabras que dijo, o sea, fundamental, y luego ya pues que se dedique a la vida política como hacen muchos y muy honestamente. Centrándonos en Segovia, Estefanía también hace una pregunta acerca de uno de los casos en Segovia, es, recientemente UPyD ha presentado una ampliación de denuncia en el juzgado número 5 pidiendo la imputación de Bankia, ¿se han adherido a esa imputación los otros dos personados a la Fundación Caja Segovia e Izquierda Unida? Bueno, en este caso lo que solicitábamos era la vista de las declaraciones de los diferentes consejeros y sobre todo de los testigos, fue fundamental la del administrador concursal, en este caso lo que se vio claramente es que era Bankia el que estaba detrás de todo el procedimiento de la hipoteca del Torreón y demás, entonces a nosotros nos ha parecido absolutamente lógico y está pendiente de que se resuelva el escrito en el que solicitamos la imputación de Bankia, eso por un lado y luego por otro lado hasta donde yo sé Izquierda Unida y la Fundación Caja Segovia no se han adherido al escrito o a nosotros no nos han dado traslado, ello no está para reconocer que por ejemplo Izquierda Unida tiene un papel muy agresivo en este sentido porque como digo aquí no estamos hablando de política sino de justicia y en ese sentido cuando sea de justicia nosotros nos encontraremos con quien haga falta cuando se hable de justicia y la Fundación tampoco tenemos constancia de que se haya adherido pero en general están impulsando el procedimiento de una forma bastante aceptable con lo cual esperamos que si no ahora inmediatamente por lo menos no se opongan a estas peticiones y sí que sigan la senda de impulso del procedimiento. Fernando, hablando también del Torreón de Lozoya que es otro de los temas ¿considera que las declaraciones del señor Silva el fiscal de Segovia da el camino como que en el Torreón de Lozoya se resolverá sin encausados y que el asunto de las jubilaciones podría haber una inmoralidad pero no un delito? Bueno, el fiscal es muy libre de opinar lo que quiera y en foros con periodistas o con las personas que esté opinar libremente hay una cosa que resulta curiosa yo creo que la fiscalía ve más claro el caso de las prejubilaciones que el caso del Torreón y yo no sé cuál es el criterio en general en general el criterio no está siendo más de obstrucción que de impulso pero parece que en el de las prejubilaciones sí que lo ve claro ve claro que ahí hay una administración desleal que una caja que está en la situación que está en la caja no pueda andar repartiendo millones a sus directivos sin embargo no ve para nada el caso del Torreón de Lozoya que yo creo que en UPyD es el que vemos más claro porque es en el que se salva de una deuda que tenía que asumir unas personas en concreto y se la endosan a la caja sin ningún fundamento nosotros ahí lo vemos la verdad es que no me extraña que no vea el delito en el caso del Torreón de Lozoya cuando es que ni siquiera el fiscal está presente en las declaraciones lo cual es una cosa pues bastante no está obligado a estar legalmente no está pero es bastante insólito que el fiscal de Segovia no esté presente en las declaraciones ante el juez de uno de los escándalos de corrupción más graves en Segovia es una cosa pues no sé bastante sorprendente Felisa pregunta ¿a qué se debe que las actuaciones del juez en Segovia vayan tan lentas? parece que bueno que no van al mismo ritmo en ambos casos las dos causas abiertas sí bueno yo creo que hay que ser justos con las personas que hacen su trabajo bien y competentemente en Segovia pues como hemos hablado hay un caso por sobre las prejubilaciones que está en instrucción número 2 y hay otro caso que es el del Torreón de Lozoya que está en instrucción número 5 el magistrado juez del juzgado de instrucción número 5 el del Torreón de Lozoya la sensación que da es una persona hipercompetente implicado en el caso y que además está llevando la instrucción muy ágilmente y muy rápidamente o sea es una persona que se implica en su trabajo y que lo hace bien al margen de que luego pues dicte resoluciones que nosotros estemos de acuerdo o no pero bueno entonces eso hay que reconocérselo sin duda por desgracia en el caso de las prejubilaciones lo que podemos decir es absolutamente lo contrario es un desastre el juez de instrucción número 2 de Segovia es un desastre yo no sé si por motivos políticos por motivos personales por motivos de incompetencia pero es imposible llevar a cabo una instrucción mínimamente procedente mínimamente efectiva con un juez que tarda casi un año en resolver las solicitudes de prueba con un juez que no resuelve nada un juez que está parado cuando se le piden diligencias dice que ya resolverá más adelante o sea es es absolutamente imposible así es imposible lo cual además a veces te piensas que está todo manipulado porque en el 2 el fiscal está activo pero el juez es incapaz de llevar el procedimiento y en el 5 el fiscal no está pero el juez está muy activo y llevando el procedimiento entonces pues a veces ya piensas no sabes qué pensar de esta situación entonces igual que hay que felicitar al juez de instrucción número 5 de Segovia por su competencia a la hora de instruir el caso del Torreón de Lozoya no se puede más que criticar la actuación del juez del juzgado número 2 de instrucción en el caso de las prejubilaciones Felisa tiene otra pregunta y es ¿qué opinión tiene de los préstamos millonarios concebidos a algunos consejeros de Caja Segovia? ¿entiende que los consejeros les compraban presuntamente con viajes regalos dietas y préstamos preferentes? bueno claro esto yo creo que hay que hay que ir al fondo de la cuestión obviamente nadie regala dinero porque sí nadie se permite que haya prejubilaciones porque es muy generoso que haya regalos viajes lo que hay detrás de esto es una compra de voluntades si el órgano que el órgano que tiene que vigilar que un crédito para una construcción en un polígono industrial sea un crédito acorde a las normas de mercado que esté vigilado que tenga garantías etcétera si las personas que tienen que vigilar eso compran su voluntad mediante regalos viajes prejubilaciones pues cuando llegue ese caso a la mesa del consejo de administración van a mirar para otro lado entonces efectivamente lo que viene a decir la persona que nos pregunta es que está comprando si están comprando voluntades y yo creo que la respuesta es clara sí sí porque nos puede a gente como nosotros nos parece muchísimo dinero 8, 10, 15 millones de euros pero aquí el dinero gordo está realmente en los préstamos que hacían a empresas amigas amigos para construir boom inmobiliario etcétera entonces con esos 8 o 10 millones le salía a cuento porque compraban la voluntad para que las inversiones de 500 millones de euros esas nadie preguntase por cómo iban entonces la respuesta es sí hay una compra de voluntades con esos regalos y esta presunta compra de voluntades se podría comparar con las tarjetas black claro las tarjetas black es un caso paradigmático perfecto de la compra de voluntades oiga yo le doy esto haga usted lo que quiera con el gastes el dinero de la que no es mío que es de la caja como usted quiera y luego cuando venga una cosa delicada pues no me pregunte mucho a ver si hay que poner 10 ojos encima de esto no me pregunte mucho fíese de mí y hombre me haces la tarjeta me tratas genial pues yo me fío de usted efectivamente las tarjetas black es un caso paradigmático pero las tarjetas black son exactamente lo mismo en este caso que los viajes regalados o que las prejubilaciones y demás o sea es exactamente el mismo caso cambiando de asunto vamos a ir tocándolos todos un poco Laura Fernández Rubio dice hola Jorge soy estudiante de derecho en la Universidad Complutense de Madrid y el curso pasado usted impartió algunas de mis clases de derecho penal entiendo que ya no imparte clase ¿cuál es el motivo? ¿qué opinión tiene de la universidad pública? bueno vaya a cambio pero en breve por favor sí, sí, muy breve perdón bueno efectivamente yo el año pasado impartí algunas clases en la Universidad Complutense y en derecho de derecho penal y este año ya no lo hago porque en principio con el trabajo en UPyD como abogado y demás pues al final me ocupa todo mi tiempo y más allá de mi tiempo y sobre mi opinión sobre la universidad bueno yo la verdad es que soy joven y tampoco he tenido una gran experiencia en la universidad pero sí que es verdad que la universidad española necesita necesita un cambio radical hay una cosa fundamental y es que hay que acabar con los enchufismos hay que acabar con la endogamia universitaria hay que prácticamente no literalmente echarla abajo y reconstruirla para tener una universidad de calidad no hay una universidad de calidad que encima es una universidad pública cara con tasazo y que no responde a las necesidades y eso se puede valorar objetivamente en las listas de mejores universidades en las que ya no la complutense ninguna universidad pública española está entre las 200 mejores hay mucho trabajo en la universidad española mucho trabajo ¿UPD apuesta por la universidad pública por la privada por la privatización por la gestión? nosotros apostamos por la enseñanza pública y de calidad lo que pasa es que a muchas personas se les llena la boca con esto de la universidad pública y de calidad pero luego lo que tienen son universidades públicas que son desastrosas lo que indirectamente pues al final fomenta la universidad privada o sea estos defensores de la universidad pública de poca calidad lo que están es fomentando la universidad privada lo que hay que fomentar es una universidad pública de calidad con inversión una inversión importante en infraestructuras en profesores en movilidad en becas algo que no existe hoy en día o sea cuando dices universidad pública de calidad hay que hablar de universidad pública de calidad con mayúsculas que eso es por lo que está UPD de hecho hace un par de semanas presentamos una una propuesta en el Congreso de los Diputados para acabar con la endogamia universitaria que pues incomprensiblemente pues votaron el PP votó en contra y no se pudo aprobar pero sí universidad pública y de calidad Rebeca González pregunta bueno dice hola abogado encantada he visto que además de abogado y buen currículum por lo que se lee en tu Twitter estás bastante integrado en UPD tengo dos preguntas una ¿cuál es tu mayor satisfacción como abogado de UPD y cuál es tu mayor desilusión? pues yo creo que la mayor la mayor satisfacción es trabajar en la parte de UPD en la que más cerca o bueno una de ellas porque al final UPD es muy grande es mucho más grande de lo que parece y de lo que la gente quiere hacer creer o visibilizar trabajar en una de las partes en las que estás en contacto directo con la gente de a pie que además la han tratado mal la han estafado la han pues se han aprovechado y han abusado de ella gente de buena voluntad entonces sin duda la mayor satisfacción bueno la satisfacción es el trabajo que tengo que para mí es un privilegio estar rodeado de la gente que estoy Andrés Erzogel I Rosa Díez y el equipo de UPD y sobre todo poder tratar con la gente tener esa sensación de que trabajas para algo para el bien de la gente y no pues estás en un despacho tal que es muy honroso pero a mí lo que me gusta es ayudar a la gente y luego la mayor desilusión pues hombre yo creo que aquí dividiría a lo mejor hay una desilusión política por un lado que es y yo no me voy a cortar en decirlo el maltrato que sufre UPyD en los grandes medios nacionales hay un maltrato claro voluntario de que no exista UPyD de que UPyD no esté en ningún sitio y yo creo que eso hay que denunciarlo hay gente que dice no, no hay que meterse con los grandes medios yo no me meto con ellos ejerzo mi libertad de expresión y manifiesto que hay un maltrato a un partido pues que se dedica a ayudar a la gente eso por un lado es desilusionante pero por otro lado mi peor experiencia en UPyD creo que ha sido por lo menos la más miserable ha sido ver en la audiencia nacional las declaraciones de rato y de blesa yo creo que ha sido la experiencia más miserable que probablemente haya tenido en mi vida profesional y en la personal pues ahí ver cómo personas que se han llevado millones de euros que han estafado a cientos de miles de personas no tienen absolutamente ningún remordimiento ningún sentimiento de culpabilidad de lo que han hecho que esté mal no tienen la sensación de me han pillado bueno pues voy a pagar no, no, es que ni siquiera tienen esa sensación o sea están en otro mundo piensan que ellos no han hecho nada malo que sus comisiones sus tarjetas black que eso pues era todo parte del sistema y no tienen ningún sentimiento de culpabilidad o sea no ponen cara a los cientos de miles de estafados yo creo que esa ha sido no sé si la mayor desilusión pero sí el momento más miserable como abogado de UPE de ver a estas personas sin ningún tipo de sentimiento de culpabilidad con lo que hicieron estamos ya acabando queda ya muy poquito Juan Fran pregunta dice hola Jorge tienes un currículum bastante impresionante y eres muy joven además he visto en tu web que escribes en varios medios y tienes muchas publicaciones ¿no crees que hace falta que personas como tú pasen de los tribunales a la política activa? UPyD tiene mi apoyo con gente con tu perfil más todavía gracias bueno nos centramos en la pregunta gente como tú si tienen que pasar de los tribunales a la política activa ¿tienes pensado? bueno pues la verdad es que en UPyD es muy sencillo pasar de los tribunales a la política activa porque como es un partido abierto con primarias abiertas lo único que tenemos que hacer para dar el paso es presentarnos no tenemos que presentar avales nos presentamos y conseguimos el apoyo de los afiliados de nuestra zona vamos en encabezamos una lista o formamos parte de la lista yo la verdad es que ahora no tengo esa intención ese interés la verdad es que ni me lo había planteado tampoco cierro la puerta que en algún momento he terminado sin embargo lo que me gustaría es primero cerrar lo que hemos empezado en Caja Segovia en Bankia en Caja Burgos Caja Granada Los Eres todos los procedimientos en los que UPyD está personado me gustaría estos años inmediatos poder cerrar esos procedimientos con la satisfacción de que los estafadores han devuelto el dinero y han entrado en la cárcel así que de momento yo me dedico a la parte jurídica que no es poco mira la última pregunta Juan González ¿por qué UPyD no podemos o Ciudadanos? las encuestas se las creen yo sinceramente alucino con ellas y me parecen increíbles en el mal sentido yo me imagino que se refiere a las encuestas de algún medio concreto nosotros en UPyD las encuestas las tenemos en cuenta obviamente las vemos vemos la tendencia que marcan pero también hemos llegado a la conclusión no nosotros sino asesorados por expertos que se dedican a estas cosas que las encuestas tienen un sesgo muy peligroso y es que están intentando decirle a la gente lo que tiene que votar y no están reflejando lo que la gente quiere votar entonces creo que hay que denunciar que cuidado con las encuestas que se pueden llevar una sorpresa nosotros en UPyD siempre hemos tenido en cuenta las encuestas pero siempre nos dan como la mitad de lo que luego sacamos con lo cual las tenemos en cuenta pero no nos preocupan demasiado y luego la otra pregunta sobre por qué Podemos, Ciudadanos, UPyD bueno un objetivo de UPyD cuando se fundó en 2007 es que no fuese PP-PSOE que hubiese una amalgama de partidos que hubiese pudiese haber diferentes pactos y además que entrase gente nueva gente de la calle con lo cual a mí que entren Podemos, Ciudadanos muchos más partidos me parece me parece que es algo muy digno para nuestra democracia la cual yo voy a apoyar y luego a la hora de elegir yo creo que la gente tiene que ser muy clara y no dejarse embaucar que ya nos han embaucado bastante durante décadas PP y PSOE representan Izquierda Unida también en la medida de su capacidad electoral representan la corrupción y lo viejo claramente y luego están los partidos nuevos que representan la promesa de lo nuevo pero que no han hecho nada no han hecho nada Podemos no ha hecho nada de hecho de hecho lo poquito que ya se sabe de algunos de sus dirigentes no invita a ser demasiado optimista con que vayan a ser muy diferentes de los anteriores y Ciudadanos que digamos que es el otro en liza primero lleva nueve años en el Parlamento de Cataluña y en el nueve años en el Parlamento de Cataluña no ha registrado iniciativas contra aforamientos contra indultos contra el reparto de poder judicial en el Tribunal Supremo de Cataluña con lo cual cuidado con estas personas que nos regalan los oídos pero no han hecho nada cuando han tenido la posibilidad de hacerlo y sobre eso pues yo tengo que expresar que UPyD no es solo palabras bonitas obviamente es palabras bonitas que partido no lo es pero es hechos UPyD no tiene representación en el Ayuntamiento de Segovia y a nosotros no nos paró nadie cuando decidimos poner una querella no, dos querellas en Segovia en Burgos en Granada contra la familia Puyol las preferentes Bankia una serie de pues son veinte o veintitantas querellas ya he perdido la cuenta porque es la verdad una barbaridad nosotros hacemos nosotros no vamos diciendo que vamos a hacer no, nosotros hemos hecho y lo que le queremos enseñar a los ciudadanos es que hemos hecho y que una vez vean nuestros hechos si le gustan nos voten y si no le gustan se vayan o a las promesas de gente que no ha hecho nada o a la corrupción de los partidos viejos entonces cada uno pues muy libremente votará y nosotros pues estaremos muy satisfechos con lo que la gente vote sea lo que sea muchas gracias Jorge a vosotros muchas gracias gracias por haber venido gracias bueno hasta aquí la entrevista en directo abierta a redes sociales de zoquejo.com el próximo lunes les esperamos con una nueva entrevista hasta entonces